En esta ocasión quería hablaros del Chimera 4. Este es un micro Long Range, un drone FPV de gran alcance que está por debajo de los 250 gramos y que junto con esta Naked GoPro que le puedes montar encima es capaz de hacer cosas increíbles. Lo que vais a ver ahora es el cúmulo de un montón de infortunios que tuve a la hora de hacer este vídeo. Me quedé sin batería en mi Osmo Pocket, el audio es infernal porque había un montón de viento y las cámaras del drone que os voy a enseñar, esta Naked GoPro, estuve a punto de perderla en el único clip que estaba grabando, el primero de todos. A pesar de todo creo que hay valor en este vídeo y por eso he decidido lanzarlo, aunque la calidad no va a ser la de siempre, espero que me perdonéis. Así que ¿cuál es la ventaja de este drone? Pues lo primero es el peso, pesa por debajo de 250 gramos, incluyendo la cámara, la cámara que ves delante, una Naked GoPro, así que vamos a ser capaces de conseguir vuelos FPV de largo alcance, dado a esta antena tan separada del cuerpo que veis, con un peso inferior que nos soluciona la vida en un montón de legislaciones allí donde me veis. Pero aparte de eso es que este drone es tremendamente estable, no he visto un drone tan estable FPV en la vida. Y hay que sumar que tiene GPS, esto que veis aquí atrás es un GPS, no es el mismo GPS que los drones de DJI porque no vuelve al punto de partida y aterriza de manera sana y salva, sino que de alguna forma si pierdes el control, lo activas, vuelve hacia el lugar donde tú te encuentras y cuando lo veas tienes que recuperar los mandos y un poco operarlo para aterrizar. Pero la cuestión de este drone es que la frustración me ha llegado cuando he tenido que buscar una cámara o una solución de vídeo decente, porque evidentemente si vas a hacer largo alcance, si vas a volar por riscos y montañas donde ahora mismo me derijo, necesitas tener una buena cámara, necesitas tener filtros de densidad neutra y un montón de cosas que tanto nos gustan. Pero antes de entrar en ese asunto, vayamos a abrirlo y luego os cuento un poco más cómo va todo. Los productos de iFly no es que vengan en las cajas más glamurosas, pero como suele decirse, nunca juzgues un libro por el color de sus tapas. Tampoco la experiencia de unboxing es nada del otro mundo. Unas bolsas con USBs, straps, otras hélices y listo, ya tienes el drone. Este es en configuración X, aunque también hay en configuración Dead Cat para que no se vean las hélices si utilizas la cámara frontal. Lo que más te va a llamar la atención es lo duradero que es. Mirad esa base 4 milímetros de grosor que tiene tanto los brazos como la parte inferior. Lo hace el drone más duradero de todos. También hay que fijarse en la antena. Esta antena, al estar tan separada del cuerpo, te va a permitir llegar a alcances importantes. Dependiendo de la radio que uses, podrías llegar a más de 4 kilómetros. En cuanto a los motores, estos son de 3000KVs, 3000 de crucero que los llaman. Ahí también hay la opción de 3800. 3000 es la estándar, pero se quedan cortos. Yo hubiera preferido más potencia. La batería se recomienda que sea de 850 miliamperios para llegar a 15 minutos. Yo no he llegado tanto con 650, que es lo que tengo, pero si te vuelves loco y pones unas Leon de... dependiendo de la carga, podrías llegar hasta 28 minutos. Y con esto acaba el unboxing. Esto es lo que viene en la caja. Tus cables USBs, tu juego de hélices de dos palas y listo. Y esta marca me gusta tanto porque tienes toda la documentación. Si no sabes nada, te encuentras una guía rápida para hacer una configuración en Betaflight, un diagrama de cómo es tu controladora de vuelo, si tienes diferentes radios y lo más importante, cómo configurar el GPS. Normalmente viene desactivado y lo tienes que activar en Betaflight. Tenlo en cuenta si lo adquieres. Pero pesémoslo porque es importante. Este drone clama estar por debajo de 250 gramos y eso es cierto siempre y cuando le pongas una batería de 650 miliamperios. Entonces en ese caso estarías rozando la legislación a 250 con un poco más. Pero en el momento que le añadas una cámara extra, entonces la cosa se va de madre porque ya estás en 277. Si le pones una batería más pesada, pongamos de 850 que es lo recomendado, entonces el drone está por encima de 250 gramos y no digamos si le añades una cámara. Tenlo en cuenta. Pues hoy es un día con demasiado viento. No las condiciones ideales para sacar un dron de largo alcance por ahí fuera, aunque todo sea monte pelado, como esto que veis por aquí. Pero aún así lo voy a intentar. Espero que este vídeo, si has llegado hasta este punto y ves que este vídeo continúa hasta el final, es una buena señal. En fin, ya veremos. Pero también quería hablaros un poco de mi experiencia con este dron. Este dron me lo han mandado y no he tenido que comprar nada, pero me he dado cuenta que tienes la experiencia media porque son capaces de enviarte un dron todo completo con toda la calidad que tiene iFlight, que es una de las marcas de las que puedo recomendar en drones ready to fly porque está todo construido con bastante solidez y todo son piezas de calidad. Pero tienes la experiencia media porque solo te venden el dron y no te venden la cámara. De manera que tienes que buscarte por ti mismo cuál es la solución para tener buen vídeo. Y obviamente todo me vino a la cabeza con la Naked GoPro que ya tenía de otras experiencias. Si te vas a la web es fácil de comprarlo, es fácil elegir el transmisor que quieres. Este que veis aquí es la edición digital para que lo pueda usar con el sistema de DJI. Por cierto, no voy a usar la radio recomendable que sería Crossfire. Voy a usar todo el sistema de DJI para que veas cómo se comporta. Y si quieres elegir cualquiera de las otras opciones, todo es sencillo. Pero si empiezas a ver las opciones de cámara, incluso cuál es el adaptador que tienes que colocar para poner tu cámara encima, ahí es cuando vienen los problemas. Todo está mega confuso e imposible de encontrar. Te dejo abajo un enlace por si quieres ver cuál es el soporte para ponerlo o para poner tu cámara GoPro encima. Pero todo lo demás no está por ningún lado ni se vende. ¿Y por qué es así? Pues porque obviamente aquí podría haber problemas legales con GoPro, ya que de alguna forma estás incitando a que se use un producto de alguna manera en la que nos ha diseñado y eso puede acabar en problemas para el usuario. Por suerte, esto va a cambiar y ahora es un buen momento para que te suscribas porque el día 10 de diciembre hay una solución de un fabricante importante para resolver cámaras ultra ligeras en pilotos de FPV. Muy interesante, no te pierdas ese vídeo. Suscríbete para no perdértelo. ¡Volvamos! Bueno, pues primer intento y primer accidente. Además se ha roto el soporte. De mi GoPro he estado como 20 minutos buscándola. Pensé que la había perdido y realmente no os puedo enseñar mucho más. Aquí se puede hacer buen long range. Me ha gustado esta localización. Os pongo por aquí un poco el material que he podido grabar en mis gafas si es que no recupero lo que he grabado en mi cámara. Pero aquí esto me lleva al problema que os decía antes. Este drone se vende sin una solución buena de vídeo y lo cual es como venderlo a medias. ¿Para qué quieres un drone de largo alcance si no tienes buen vídeo? Y si te las tienes que apañar con cámaras como esta y hacer soportes como estos que dan más problemas que otra cosa, pues puedes acabar como me ha ocurrido a mí. Bueno, la verdad que el disgusto se me ha pasado porque pensé que había perdido la cámara, pero este vídeo no sé cuándo va a salir. ¡Gracias! Quitando el asunto del vídeo, este drone es probablemente el drone de los más divertidos que he tenido para volar FPV. Es súper estable, es súper fiable. Ya habéis visto que además viene tuneado al extremo para que no tengas ningún problema, probablemente diría que incluso podría ser uno de los primeros para empezar. 4 pulgadas es un buen tamaño y ya habéis visto lo bien que se comporta. Es un drone recomendable al máximo, obviamente obviando todo el asunto del vídeo. También he querido hacer una prueba del GPS para que vierais cómo funcionara. Lo puedes activar en cualquier momento y habéis visto que ha dado la vuelta, venía hacia mí, pero el viento era tan fuerte a la altitud donde lo tengo que configurar a que vuelva, que eran 40 metros, que le costaba bastante volver. Aún así, 3000 KV, que son de todos estos motores, con este viento que serían unos 20-30 kilómetros por hora, probablemente con altitud, pues se ha comportado bastante bien. Recomendable al 100%, obviamente, cuando tienes resuelto el asunto del vídeo, porque si no tienes ninguna cámara, pues ya veis el material que conseguís. Un desastre. Pues sí, eso es el Quimera 4. Un drone que me ha parecido una auténtica maravilla. De verdad, que lo recomiendo al 100%. Si quitas todo lo que supone esa calidad de vídeo, que al final es la que viene de esta cámara y la que recogen las propias goggles, que es a 720p, no está estabilizada, tiene pixelación porque la tengo configurada para que dé el mejor resultado y que no haya ningún tipo de delay, pues obviamente el material es el que es. Pero si quitas eso, como digo, y te fijas en cómo vuela este drone y cómo se maneja, seguramente que lo mismo te parece interesante. iFlight me sigue pareciendo una marca increíble. Sus drones ready to fly son de una construcción y una solidez que probablemente sea lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, en el mundo FPV. Y en cuanto al tema de las Naked GoPro, pues es un auténtico infierno. Es un dolor de muelas que te llega hasta el hipotálamo. Porque la cámara en sí está muy bien, pero a la hora de darle energía te tienes que liar a soldar cables. Luego este material para que quede fino fino lo tienes que pasar por RealSteady, un software de estabilización que hace que las cosas sean aún mejor y obviamente pues cuesta mucho llegar a tener grandes cosas. De todas formas te dejo enlace en la descripción de este vídeo de todas las piezas 3D que probablemente necesites si es que al final te lanzas a por él porque también me costó lo suyo poder encontrarlas. Este drone, lo único que le pongo el pero es que a la hora de comercializarlo deberían dejar todo lo necesario a falta de la cámara. Deberían venderlo con su soporte para poder conectar la cámara y deberían cablearlo por dentro para que puedas darle energía a tu GoPro, cosa que al final no pasa. A pesar de todo, un gran drone. Y como esto es algo a lo que hay que darle solución, ha habido un fabricante que ha pensado muy bien en proporcionarnos una solución a toda la comunidad FPV en tamaño ultraligero como este. Un peso tan reducido como este, pero con una solidez y una fabricación bastante más profesional que la que acabamos haciendo. No te pierdas ese producto que va a llegar. Será el próximo 10 de diciembre de 2020. Suscríbete ahora para no perderte ese vídeo. Y te voy a decir que además está hecho por un fabricante de bastante renombre en cámaras de acción. Así que, bueno, ya son muchas pistas. Seguramente ya te lo estés imaginando, pero de verdad, de verdad, que es algo que probablemente sea la solución que muchos pilotos FPV estábamos esperando. Llegará más material. Muy probablemente, por supuesto, por supuesto que será mejor que todo lo que te he enseñado hasta ahora. Lo que te he enseñado hasta ahora ha sido una manera de salir adelante con este vídeo. Espero que estés de acuerdo conmigo que este vídeo había que sacarlo porque a veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Pues este vídeo es el que es. A veces estas cosas pasan y seguramente te habrá aportado algo. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima vez. Está todo en la descripción por si necesitas saber a detalle y si no, ya sabes por dónde encontrarte. Un saludo y hasta pronto. Adiós.